Hoy por mi se cumplió No te canto esperé Contigo me casé Ahora vamos a celebrar Ven y baila con mi bomba Y las de honras A casa de Dios Todo el mundo miró A la novia amante Ella camina Para acompañarme A cantar Con nuestro creador Con nuestro amor Sin ti Soy feliz Pero este día tan bello Te ofrezco una vida De felicidad Esto lo hago porque te amo Mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años De pruebas que tenemos que superar Mientras no sueltes mi mano Mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrá separarnos Nada podrá separarnos Y no sueltes mi amor Y no sueltes mi amor En este día tan bello Te ofrezco una vida De felicidad Esto lo hago porque te amo Mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Que se escuche bonito Compadre Gracias por ver